Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy MarketG Estoy viendo que algunas personas están teniendo bastantes dudas de cómo poner el porcentaje de la batería al lado del icono Esto se hace mediante un menú oculto que hay en Android Que bueno, que lleva mucho tiempo ya en versiones antiguas, pero que bueno, que os lo voy a traer por si alguien no lo sabe Aparte tampoco lo he subido nunca a mi canal, hasta el día de hoy no lo he visto necesario Y bueno, os voy a explicar cómo es, ¿vale? Simplemente deslizamos la cortinilla que vemos aquí arriba Y tenemos aquí un botoncito que es una ruedita, esta chiquitita que se ve aquí Que vamos a dejar pulsado durante un par de segundos Lo dejamos pulsado Y soltamos Enhorabuena, el configurador de EU del sistema se ha añadido a ajustes ¿Vale? Entonces deslizamos hacia abajo, le damos a sistema, en mi caso porque estoy en Android 8 A vosotros os saldrá este menú, pero en la pantalla anterior Y pone configuración de EU del sistema Bien, aquí podemos modificar diversas cosas Entre ellas, por ejemplo, en la barra de estado Podemos que salga un botoncito O sea, que salga un icono para los auriculares Que en mi caso, bueno, lo puedo poner perfectamente Podemos quitar si queremos el icono del botón Aquí arriba, del botón silenciar notificaciones Del modo no molestar Incluso, pues, a ver, podemos quitar por ejemplo El de enviar pantalla Cuando la enviamos, cuando estamos utilizando el Chromecast El del Wi-Fi, si queremos quitarlo también El de internet, etc. ¿Vale? Podemos quitarlo los que queramos que estén aquí, obviamente Y si le damos hacia abajo un poquito Pone, batería, mostrar porcentaje Siempre ¿Vale? Si yo le doy a no mostrar este icono Directamente no sale absolutamente nada Si pone mostrar porcentaje durante la carga Simplemente va a salir cuando Este cargando el dispositivo Y si le doy a mostrar siempre Pues va a salir el 96% En Android 7 pasa una cosa muy curiosa Y es que se queda dentro del icono de la pila Se ve muy poco, pero bueno Cuando actualizas Android 8 se ve al lado Es una... Un pequeño inconveniente Pero que bueno, que tampoco es nada del otro mundo Se puede ver un poquito Pero se puede ver También, por ejemplo, podemos poner la hora Para que se muestren los segundos ¿Vale? Lo estáis viendo ahí arriba Por si sois de... no sé, necesitáis los segundos para algo En mi caso no lo necesito Así que mostrar horas y minutos Que es el predeterminado Y el modo no molestar Que podemos mostrar los controles El modo no molestar Por ejemplo, si pulsamos este botón Tenemos aquí el botón de desactivar o activar ¿Vale? Aquí ya como vosotros veáis Si por ejemplo intentáis acceder al menú Y no os salta Puede ser por una cosita Que es por esto Nos vamos a información del teléfono Pulsamos en... Creo que era número de compilación Si no me equivoco Vale, sí Confirmo mi patrón Vale Es por las opciones de desarrollador Esto me pasó a mí al principio Que ya tenía activado las opciones del desarrollador Para activar el desbloqueo OEM Que por cierto, no sé por qué no está puesto Permitir desbloqueo OEM Y depuración USB Que sigo sin entender por qué se ha quitado Vale Si no os sale el menú Tenéis que desactivar las opciones de desarrollo Y hacer el paso anterior ¿Vale? Una vez que ya hayáis activado Evidentemente el porcentaje de la batería Volvéis a modificar las opciones de desarrollo Con los ajustes que ustedes pongáis Yo en mi caso pues suelo quitar Lo de las animaciones Que está por aquí abajo ¿Vale? 1, 1, 1 Yo la suelo desactivar Y entre pantalla y pantalla Va muchísimo más rápido Y no hay ningún tipo de efecto Sino que directamente No hay ningún tipo de animación A la hora de entrar en ningún sitio Ni de salir ¿Vale? Y así a mi modo de ver Va más rápido Junto con Nova Launcher Así que bueno Me ha parecido interesante Traeroslo ya que no lo había traído nunca al canal Y bueno Espero que os haya servido Para poner el porcentaje de batería Arriba Al lado del icono de la batería Así que nada chicos Un saludo Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Al lado del icono de la batería